Bienvenidos al helicóptero C-135, se ha subido ya el médico y lo que vamos a hacer hoy para variar es una misión de, bueno de rescate no, en este caso de ir a buscar a un herido que está a 12 millas al norte y una vez que lo tengamos vamos a ir a un hospital distinto del de salida a llevarlo y volveremos. Para la misión vamos a utilizar el mod del Eurocopter que ha salido para Fly Simulator hace apenas unas semanitas, es un mod al que no se le puede recriminar nada, al fin y al cabo es gratuito y no pagas un euro por él. Y sinceramente el modelo externo 3D se ve muy bien y aunque el modelo interno, pues bueno, no sea el mejor del mundo, suficiente como para poder volar de sobra porque tienes todos los instrumentos, tienes gestión del motor, está bien rojo además que funciona, tienes el HSI, el horizonte artificial, las radios, un GPS y bueno el resto de la cabina pues no se ve tampoco mal, no es como un placeholder de estos marranos que se ve como el culo. Eso que sobre todo es gratis. Respecto al modelo de vuelo, nunca he volado un helicóptero de estos en la vida real, ni ningún helicóptero vamos, pero bueno, se nota más sencillo de volar y menos realista que DCS, pero lo que os digo es un helicóptero gratis, incluso la gente que en la vida vola uno lo va a disfrutar un montón. Yo creo que sería de hecho el escalón intermedio para pasar a uno de DCS sin sufrirlo. Si no has volado helicópteros en un simulador en la vida, este te va a ser desafiante, divertido y si vienes de DCS pues bueno, no te va a ser complicado volarlo pero lo vas a disfrutar, lo vas a disfrutar bastante además. Tiene además un sistema muy interesante en el que además de llevar un piloto automático te mantiene la altura y el rumbo. No lo voy a activar porque me apetece volarlo todo manualmente y ver cómo se va comportando el helicóptero y hacerme a él y pillarle el truco y también porque como no sé utilizarlo que ha sido descargar el mod y darle a volar pues no tengo ni idea de cómo se utiliza la verdad. Seguramente estaré haciendo un montón de cosas mal y lamentablemente no os puedo enseñar pues todo lo complejo de esas dos pantallitas de ahí abajo que lleva un montón de cosas del GPS que más fuera un Garmin 1000 y eso pues tenéis la oportunidad de volar de forma gratuita un helicóptero que está muy muy chulo, es muy divertido y por fin tengo la oportunidad de hacer un montón de misiones SAR, de rescate, de policía. Vamos, que os vais hartar a ver misiones con este helicóptero y de buscar a gente. Vale, ya se ve, ya se va viendo la pista así que la avioneta estará por aquí con el instructor que tenemos que recoger para llevarlo al hospital. A ver dónde está el avioncete. Ah, mira, ahí está. La cabecera. Vamos a ir derrapando para aterrizar a su lado. Uy, qué flotón que es este helicóptero incluso con el colectivo abajo del todo. No le da la gana de bajar. Vamos a ir frenando aquí ya. A ver que tampoco quiero quedarme corto sobre los árboles. Vamos a avanzar un pelín. Ha frenado muy rápido. Y a ver si puedo dejarlo cerca de la aeronave y huir de lado para que me baje mejor el médico. ¡Ey! Que se buguea la Cessna. Y vamos a ver si lo dejamos a cero en la velocidad. Y ahí está. Al suelo. Y supongo que habrá que apagar el motor para acabar la etapa. Control-Shift-E. Ah, vale. Vamos a girar sobre nosotros mismos. Y vamos a salir en esa dirección. Pero ahora me interesa sobre todo llegar rápido al hospital para que no se me muera el tío. Creo que en la realidad no volarían tan bajo, sino que irían más alto. ¡Epa! ¿Qué ha sido eso? Vale. Ha pegado un bajón de RPM. Es que flipas. Creo que ha sido por darle demasiada chicha. Está dando realmente igual. Si es más realista, si es menos realista, si... O sea, es que me da igual. Me lo estoy pasando fenomenal. Y yo creo que al final esa es la... La clave de la simulación es esa. Ahí está. Disfrutarlo, tío. Porque al final... Yo no me voy a ganar la vida como piloto HMS. Al menos no por ahora. No me va a ver alguna empresa y va a decir... ¡Guau, míralo, que vuelo en el simulador! Y no. Y... Y eso. Disfrutar la clave. Que luego al final nos rompemos la cabeza de... Si es realista, si no es realista. Si tiene no sé qué, si tiene no sé cuántas. Y al final... No soy más que un tonto volando un helicóptero de malas maneras en un simulador. Entonces... Yo creo que estamos haciendo una de las peores aproximaciones del helicóptero HMS de la historia. Vamos a entrar por aquí. Vamos a ir frenando. Tampoco demasiado, que este helicóptero se queda clavado en seco luego y... Mira, como nos acaba de pasar ahora. Vamos a avanzar un poquito más. ¡Ey, ey, ey! Que lo doy al arbolete. Vamos. Ahí está. Perfecto. Vamos a... Hacia adelante un pelín más. Por aquí vamos parando. Bajamos el colectivo. Y... Perfecto. Vamos a apagar el motor, por si acaso. Para acabar la etapa. Vamos a dar la vuelta sobre nosotros mismos. Y... Hacia arriba ya. Ah, mira, ya veo la ciudad. Así que estamos al lado. Vamos a girar por aquí a la izquierda. Tenemos el helipuerto ahí. Vamos a evitar pasar por encima de los edificios. Aquí estamos ya, en casita. Vamos a ir trayendo el helicóptero hacia una parada. Tenemos cuidado de no comernos la valla y aplicamos pedal. Caras, como pedal al lado contrario que antes. Es raro. Uy. Me esperaba tener que meter pedal derecho y he tenido que meter pedal izquierdo. Bueno, vamos a hacerle acercándonos. Un pelín más adelante. Un pelín más. Ahí está. Tanto no, tanto no. Tanto no. Y ya. Vamos dejándonos caer poco a poco. Ahí está. Pues le da un poco de golpe al suelo, ¿no? Qué aterrizaje más malo, por Dios. Pero bueno. Sí, sí. Nos hemos quedado muy adelante. Ala, buen trabajo. Hemos aterrizado y despegado fatal. Somos malísimos, pero bueno. Espero que hayáis disfrutado. Si os gustaría ver más el helicóptero en acción, avisarme. Lo vais a ver, así que si os gusta bien y si no, también. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.